La Corte Suprema de Justicia, a través de la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional, realizará jornadas de difusión y capacitación ciudadana. En el marco del programa Hablemos de Justicia. La actividad tendrá de expositores a representantes de diferentes dependencias del Poder Judicial. Las fechas establecidas son del 26 al 29 de junio en las circunscripciones de Concepción, Amambay y San Pedro, del 24 al 27 de julio en las circunscripciones de Itapúa, Ñembucú y Misiones, del 28 al 31 de agosto en las circunscripciones de Cazapá, Guairá y Cordillera, del 25 al 28 de septiembre en las circunscripciones de Canindayú, Alto Paraná y Cahuasú. El objetivo es generar un espacio de diálogo entre los ciudadanos y organismos públicos, para dar a conocer los servicios y proyectos que facilitan el acceso a la justicia. Las jornadas están dirigidas a la ciudadanía en general. El programa Hablemos de Justicia fue declarado de interés institucional por la Corte Suprema de Justicia.